Muy buenos días a todos ustedes, bienvenidos esta mañana del jueves 23 de enero, la Universidad de Guadalajara y los hospitales civiles de Guadalajara les agradecen su presencia en esta rueda de prensa en la que nos hablarán del módulo de medicina interna y del módulo de urgencias que forma parte del congreso internacional avances en medicina Siam 2020 en su edición número veintidós. En esta mesa saludamos con mucho gusto a la doctora María Elena González González, vicepresidenta de la vigésimo segunda edición del Siam dos mil veinte. Muy buenos días. Saludamos al doctor Martín Robles Figueroa, coordinador del módulo de medicina interna del Siam dos mil veinte. Muy buenos días. Y saludamos también al doctor Gustavo Contreras Zúñiga, coordinador del módulo de urgencias del Siam dos mil veinte. Muy buenos días a los tres. Muy buenos días también a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando la intervención de la doctora María Elena González González. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto venimos a hablarles a ustedes de este vigésimo segundo Congreso Internacional Avances en Medicina, que en esta ocasión tendrá como sede el conjunto de artes escénicas. Se va a realizar los días veintiséis, veintisiete, veintiocho y veintinueve de febrero. Y bueno, con placer les informo que es un evento académico magno que desarrollamos en los hospitales civiles de Guadalajara. Vamos a tener con nosotros profesores internacionales, nacionales y veintiún módulos, que es de lo que vamos a hablar esta mañana. Nos acompañan aquí en la mesa el doctor Martín Robles Figueroa, que es el coordinador del módulo de medicina interna, y el doctor Gustavo Contreras, coordinador del módulo de urgencias. Nosotros en este congreso, en esta edición, tenemos como eje temático fortalecer las buenas prácticas asistenciales por la seguridad de nuestros pacientes. Y relacionados con estos ejes temáticos, van a ser las conferencias que se van a presentar en los dos módulos que les acabo de mencionar. Será un placer escuchar a los doctores que nos acompañan con lo que vamos a ver en cada uno de estos módulos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctora González, por su intervención. Ahora escucharemos el mensaje del doctor Martín Robles Figueroa. ¿Qué tal a todos? Buenos días. Es un gusto estar con ustedes y participarles, la atenta invitación que les queremos hacer para que asistan a cada uno de los módulos. En el caso de medicina interna, como lo abarca en nuestra especialidad, tenemos una serie de charlas muy interesantes, desde enfermedades crónico-degenerativas, que en el caso de México, tenemos una gran participación en la forma de prevenir y tratar estas enfermedades. Como lo dice el Congreso, son avances, son actualidades de temas que interesan mucho a la comunidad médica. En el caso de nosotros, tocamos un módulo muy interesante con la neurología, todo lo que no es quirúrgico de las enfermedades, entidades neurológicas. En el caso de nosotros, en particular, quisiera hacer en esta ocasión mención del abordaje del evento vascular cerebral, que internacionalmente le llaman stroke, de la situación que influye en nuestra población. Todos sabemos que es una enfermedad que deja una serie de secuelas, es la segunda causa de incapacidad de la población adulta, representa en lo futuro la segunda causa de demencia en la población adulta y desgraciadamente en un país con una economía emergente, pues tiene hoy en día una limitación en su abordaje, tratamiento y la verdad estamos un poquito retirados de lo que viene siendo el manejo en países denominados de primer mundo. Otra cosa que podemos considerar es que no es una entidad que pueda anticiparse, de alguna manera hay enfermedades como la diabetes, hipertensión, problemas de dislipidemias, problemas hematológicos que provocan que nuestros pacientes cada día presenten este tipo de entidades. Por lo tanto, bueno, no me quiero despedir sin invitarlos para que participen con nosotros y ahí los esperamos del 26 al 29 de febrero. Gracias. Muchas gracias, doctor Robles Figueroa. Escucharemos ahora el mensaje del doctor Gustavo Contreras. Buenos días. Recibo la más cordial invitación para que nos acompañen en la presentación del Congreso Internacional de Avances en Medicina, número 22. La invitación es a que nos acompañen para presentar y actualizarnos, sobre todo en las presentaciones de casos de tópicos electos en la atención de urgencias. Estamos manejando en esta ocasión, todo va relacionado a la presentación del dolor. Vamos a manejar casos de dolor torácico, donde el predominio más importante por el tipo de estrés que estamos manejando, la presencia de los infartos agudos de miocardio. Vamos a manejar el abordaje que estamos teniendo con ellos. Vamos a manejar todo en relación a dolor abdominal, también situaciones quirúrgicas o no quirúrgicas, como es la pancreatitis en este caso. Vamos a manejar también casos de urgencias urológicas, que también hemos avanzado mucho en la presentación de dichos casos. Vamos a manejar el traumatismo cráneoencefálico, las actualidades del manejo, el apoyo en los abordajes diagnósticos y este vamos a hacer presentación también en relación al apoyo de unos médicos invitados internacionales. Viene el doctor Claudio Barrales, es un psicólogo chileno que viene a aportarnos el modelo que se está manejando en su país en relación a la contención psicológica que se está dando en casos de desastres o emergencias. Nos acompañará también la doctora Lidia Caridad Hernández, ella viene de Cuba y nos va a presentar también la el módulo cubano de atención psicológica en relación también en casos de desastres o emergencias. Vamos a tratar de hacer al final de esto una mesa redonda donde se va a presentar también el modelo de el modelo mexicano de atención que se está abordando. Entonces la invitación es para que nos acompañen en este tipo de presentaciones que para nosotros son muy importantes. Muchas gracias doctor Contreras Zúñiga, vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan por favor con micrófonos y nos dicen su nombre y su medio. Buenos días, qué tal Juan Carlos Robles desde TV Azteca, platicaba sobre los temas que se van a abordar acerca de el tema de el dolor y cómo detona pues en esos eventos cardiovasculares, cuál es la incidencia que se tiene digamos aquí en Jalisco en sobre todo en el área de urgencias, me imagino que la gente pues llega directamente con ustedes. Sí, actualmente existe una indicación por parte de la Secretaría de Salud en donde estamos manejando el código infarto, entonces todas las unidades de asistencia médica se maneja actualmente esto. La incidencia que se nos presenta en este caso en el hospital civil Juan y Menchaca, aproximadamente hablaríamos de una incidencia relativamente alta de dolor precordial, estamos hablando quizás que tendríamos infartos como tal bien comprobados de dos a tres por semana. Entonces, a nosotros nos llama mucho la atención por el tipo pues de vida que estamos llevando ahorita, tan apresurada, bajo mucho estrés y aparte los comórbidos que estamos teniendo, que sería la hipertensión, la diabetes, que son enfermedades que también su incidencia es muy elevada, la hipilipidemia que manejaba también el doctor Martín Robles, todo eso nos incide y nos está haciendo que las enfermedades cardiovasculares estén en aumento. ¿Cuál es la diferencia de edad que la familiar al momento que les mencionaba el infarto comprobado? Sí, estamos manejando rangos de edades de 40, 45 años a 65, 70 años. Hay algunas presentaciones en personas más jóvenes pero ya es menos la incidencia y es por otro tipo de situaciones. ¿Hay señales de alerta, doctor, para finalizarme parte? Sí, las alertas casi siempre son de todas las enfermedades cardiovasculares, puede empezar con cefalea o este definitivamente dolor precordial que la gente lo manifiesta como piquetitos y este eso son algunas manifestaciones iniciales. después viene el dolor ya franco que tiene una duración cerca de, alrededor de una hora, dolor precordial con irradiaciones a cuello, abrazo o espalda que puede presentar diaforesis, esto es sudoración fría, náuseas, vómitos, una serie ya de síntomas. Doctor Robles, ¿quiere complementar algo? Bueno, es interesante el abordaje del dolor torácico porque contrario a lo que la población en general sospecha que puede ser cardíaco, puede ser de diversas índoles, ¿no? Desde problemas osteomusculares, desde problemas abdominales, hasta situaciones personales de diversas enfermedades de la esfera mental. Entonces es importante el abordaje, es importante la detección y sobre todo de agnosticar de manera adecuada cuando se encuentra uno ante una emergencia o cuando se trate de algo que es sentido en un momento dado en cada paciente. De las, de los ataques cardíacos, ¿qué lugar ocuparían en el área de urgencias? Bien, en el Hospital Civil Nuevo, Juan y Menchaca, regularmente manejamos enfermedades no traumáticas. Entonces, si nos vamos a la literatura, los accidentes automovilísticos, las enfermedades por violencia son las más altas. Eso no lo manejamos en el Juan y Menchaca, eso se maneja en el Fray Antonio Alcalde. nosotros manejamos más enfermedades y este, está dentro de las dos primeras enfermedades que serían las enfermedades cardiovasculares que comprenden infarto agudo del miocardio, enfermedades cerebrovasculares y en segundo lugar o variando están las enfermedades metabólicas que serían las complicaciones de la diabetes. ¿Sabe en Jalisco cuántos ataques se registran, no sé, al mes o al año? No lo sabemos con exactitud, ya que cada unidad médica maneja sus propias estadísticas. Probablemente la Secretaría de Salud sería la indicada para poder responder esa pregunta. Ajá. En el, en el Fray Antonio Alcalde se manejan este tipo de enfermedades? Sí. ¿También? Los dos hospitales, sí. Ah, ok. ¿Tiene del, del Fray Antonio Alcalde o de allí? No, yo manejo las cifras del, del Juan y Menchaca. Ajá, ¿qué, cuál es la incidencia más alta en esto, hombres o mujeres? Eh, la incidencia mayor viene en los hombres. Ajá. Conforme avanza la edad, este, se empareja la, ahora sí que la presentación y entonces ya se iguala a la presentación en hombres y mujeres. ¿A partir de qué edad? Aproximadamente tiene que ver con la, este, menopausia. Doctora, doctora González, ¿quiere agregar algo? No podemos mostrarle o explicarle las cifras correspondientes a la unidad hospitalaria Fray Antonio Alcalde, por la razón que este congreso tradicionalmente se organiza un un año por la unidad hospitalaria Juan y Menchaca y el siguiente por el Fray Antonio Alcalde. Los doctores que nos acompañan en esta ocasión, pues ellos son coordinadores del módulo y trabajan adscritos al hospital Juan y Menchaca. Esa es la razón por la que no podemos informarle qué sucede con el Fray Antonio Alcalde. La siguiente pregunta. ¿Algún otro comentario que quisieran hacer? Ah, sí, adelante la pregunta. Muy bien, pues entonces si ya no hay ninguna otra pregunta, les agradecemos mucho la difusión que hagan de estos módulos de medicina interna y del módulo de urgencias que forman parte del Congreso Internacional Avances en Medicina CIAM 2020, que como ya nos dijeron, se llevará a cabo los días del 26 al 29 de febrero. Muchas gracias a todos por su asistencia, que tengan un excelente jueves. Gracias. 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 Gracias.